Música Orgullosa de sus encantos, de sus costumbres y tradiciones Orgullosa de sus encantos, de sus costumbres y tradiciones Lintas floretes y coronas, de color roja y blanca En el barco del Huascarán, que es viscán todos los turistas En el barco del Huascarán, que es viscán todos los turistas Todo el mundo te visita Muchos pueblos te celebran En la gloria en el triunfo, siempre yo estaré contigo En la gloria en el triunfo, siempre yo estaré contigo Cuando el sol se ilumina Los mujeres son las lindas En la gloria en la gloria en la gloria en la gloria en el triunfo, siempre yo estaré contigo Arriba, arriba, tierra en callina Suiza peruana de Huascarán Todos unidos trabajaremos Trabajaremos y lograremos un nuevo Perú Arriba, arriba, tierra, montaña, suiza, peruana, de Guasarán Todos unidos trabajaremos y lograremos un nuevo Perú Arriba, Perú, la suiza, peruana Arriba, 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 arriba.